En septiembre de 2019 fue detenido Héctor Araya, de 70 años, como autor de un caso de violación en Longaví. Luego de dos años y cuatro meses de ocurrido, se inició juicio oral. La víctima, una gestora cultural de esa comuna, quien recibió el apoyo de mujeres y colectivos El Arte. Hicimos nuestra esta causa por el hecho de que no queremos que este personaje, este inhumano, Héctor Araya, no quede impune. Agradecer a nuestra querida amiga por haber tenido la valentía de denunciar a este desgraciado. Ya, como mujeres estamos seguras que nos fue la primera vez. Hay muchas causas que este tipo lleva a saber, pero han quedado impune. Lo que se busca es la condena mayor posible para este sujeto, quien aprovechó una confianza familiar para cometer el ilícito. El hombre que abusó de ella, vaya a la cárcel porque ella vive sola y él vive como a 300 metros de ella. Entonces ella no puede dormir tranquila ni nada. Entonces es lo que más nos preocupa porque nosotros estamos en nuestras casas tranquilas, pero no sabemos qué está pasando. Entonces queremos que lo del arresto domiciliario, eso no existe. Debiera él estar en la cárcel. La cultura y movimientos feministas realizan seguimiento a este caso por la violencia de género y la vulneración de derechos y de la persona. Estos casos ponen en evidencia el hecho de que no importa la edad, no importa dónde vivamos, no importa dónde estemos, el hecho de ser mujeres nos atraviesa y permite que se perpetúe una cultura de la violencia donde hay personas que ejercen un poder de dominación en contra nuestra. Nos está dando un tremendo ejemplo también de la importancia de hacer justicia, a pesar de que sabemos de que los procesos de la justicia son lentos, pero también tengo la impresión de que ella nos insta a que participemos del proceso de justicia y que exijamos que tengan mayor celeridad los procesos. Se estima que el juicio oral tendrá una resolución a fines de esta semana en cuanto a veredicto sobre la causa.